Llamada telefónica por Daniel Sancho y el caso de Edwin Arrieta. Vamos a comentar juntos unas imágenes que os voy a poner ahora en pantalla donde se han podido poner en contacto con los juzgados de CosaMui donde va a ir Daniel Sancho el día de mañana y una funcionaria ha estado hablando con Telecinco. Increíble. Vamos a comentar esta llamada y también os voy a dejar otras imágenes donde han estado comentando lo que va a suceder y lo que está sucediendo alrededor del caso de Daniel Sancho en otro plato de Telecinco pero esta vez con gente que son expertos en crímenes en este tipo de casos, ¿vale? Me parece interesante traerlo y comentarlo todos juntos. Os lo voy poniendo ya en pantalla. Si os gusta el vídeo pues darle like, suscribiros, compartidlo si lo creéis conveniente y si no, simplemente comentad con el respeto que merece un tema como este. Vamos a comenzar. Atentos a la llamada. Os lo voy a ir relatando porque están los subtítulos por si acaso alguien no está mirando la pantalla. En la Corte de Cosa Muí dice el fiscal ya ha enviado la respuesta al tribunal hoy, hoy por la mañana, que es la noticia que os daba antes de que la fiscalía ha elevado al juez ya el informe. Ahora vamos con el resto de las imágenes que nos van a parecer bastante interesantes. La fiscalía tailandesa acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado. Mañana Daniel estará aquí, tal vez, de 9 a 10 o algo así. Daniel estará en otra habitación con el juez. En otra habitación con el juez. A solas o con el abogado de oficio. Ya sabéis que no tiene abogado, pero que en esta ocasión, por lo que están diciendo los expertos, Daniel tiene que tener abogado. Y si no tiene abogado mañana, contratado por su familia o por él, tendrá uno de oficio. Daniel Sancho se reunirá mañana con el juez y sabemos de qué hablarán. Mañana Daniel tiene que decidir si se declara culpable o no culpable, después de que el tribunal le explique los cargos que la fiscalía presenta. Dice en su contra y de que se lo acusa, será informado mañana. Si se declara inocente, tendrá que demostrar que es inocente el día del juicio. Que todo apunta a que se va a declarar inocente en el tema de premeditación. Eso es lo que están barajando sus abogados. Sus abogados, ya sabéis, Carmen Balfagón, bueno, más bien los portavoces, ¿verdad? Los que están dando la información, ellos en ningún momento están diciendo que Daniel sea inocente. Lo que están diciendo es que no existe premeditación. Supongo que su idea será quitar la premeditación para que no sea pena de muerte, que no sea pena de perpetua, ya sabéis, y luego intentarán decir que es inocente. Digo yo, ¿eh? Preguntamos si Daniel Sancho tiene ya asignado un abogado tailandés. A estas alturas todavía no tiene asignada una defensa tailandesa, pero Daniel no está solo. Su padre, Rodolfo Sancho, ha llegado esta misma mañana a la prisión de Koh Samui para acompañarle en este momento crucial del caso. Vale, ahora nos vamos a ir al plató de Tardear. Ya os voy a dando un titular. Daniel Sancho no admitirá ante el juez ser culpable de los cargos de los que le acusa la Fiscalía según Tardear. Ahora vamos a profundizar la información. Yo ya os digo que va a ser en lo de premeditación, porque en el resto, lógicamente, ya lo ha confesado y una serie de pruebas, la Fiscalía le enumera los cargos de los que está acusado, asesinato con premeditación, ocultación de cuerpo, y parece que no contará con abogado este jueves. El hijo de Rodolfo Sancho tendrá que admitir o no los hechos, y claro, lógicamente, hace apenas unos minutos, una ofente muy cercana a la familia, Daniel Sancho nos ha dicho que no va a admitir mañana ante el juez esos hechos de los que le acusa la Fiscalía. Ni la ocultación de cadáver, ni el asesinato con premeditación. Es lo que os estoy diciendo, ¿vale? No va a admitir la premeditación ni la ocultación. Aunque la ocultación, yo lo que no entiendo muy bien es cómo no lo va a admitir si él ha admitido que lo ha descuartizado y ha repartido los restos. Pero bueno, vamos a informarnos bien. Bueno, hay varios temas. A mí me parece que el informe de la Fiscalía hable de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo, que era algo que decía la policía y pensábamos, vamos a ver si la Fiscalía sostiene esto o no. Premeditación, es que cadena perpetua... Es el peor de los supuestos posibles. El peor de los supuestos posibles. El peor. Y que no siga sin abogado allí, que es otro tema que a mí me extraña tanto. Esther Sánchez, nuestra compañera que está en este momento en Tailandia. Esther, danos la última hora. Pues comenzamos con una última hora de Hace Apenas Unos Minutos. Hace Apenas Unos Minutos, una fuente muy cercana a la familia de Daniel Sancho nos ha confirmado que Dani mañana ante el juez no va a admitir esos hechos, no va a admitir eso de lo que se le acusa por parte de la Fiscalía, ni esa ocultación del cadáver de Edwin Arrieta, ni tampoco ese asesinato con premeditación que ha puesto la Fiscalía en su informe. Esa es una noticia de última hora. Además, hoy aquí, sobre el terreno, hemos visto a su padre, a Rodolfo, venir a... Es lo que os digo. Él no va a admitir la premeditación. Lo de la ocultación del cadáver no lo entiendo muy bien. Porque, hombre, si admite el homicidio, porque si no dice asesinato, pues admitirá un homicidio, que no es lo mismo que asesinato, ya sabéis. Lo que no entiendo es cómo la ocultación va a jugar con esto, su defensa. Porque, repito, él no se va a declarar culpable de asesinato con premeditación porque van a intentar quitar la premeditación. Pero que lo de ocultar el cadáver no me acaba de entrar en la cabeza, ¿cómo van a conseguir desviar eso? ¿Cómo van a conseguir defender eso? ¿Defender que él no pretendía ocultar el cadáver? Es que no lo sé cómo lo harán. Aquí informaremos, claro, seguimos. Y apoyarle en una semana bastante clave para su hijo. Es la segunda vez que viene a visitarle en los 79 días que Daniel Sancho lleva en prisión. Ha accedido en torno a la 1 y cuarto y ha pasado en el interior unas dos horas. Ha salido a las 3 y media de la tarde. No ha querido hacer ningún tipo de declaración a los medios, no ha hablado con nosotros, pero le hemos podido captar, las cámaras le han podido captar. Estaba tranquilo hablando con la asesora legal porque recordemos, como habéis dicho en la mesa, que Daniel Sancho a día de hoy continúa sin tener un abogado aquí en Tailandia. Así que nos quedamos muy pendientes de todo lo que ocurre mañana. De esa comparecencia de Daniel Sancho... Esto lo tendremos mañana en el canal, pero vamos a seguir porque ahora en el plató van a debatir una serie de cuestiones que es lo que me interesa que tengáis como información alrededor de premeditación, no premeditación. Muchos de vosotros pensáis que hay premeditación, otros piensan que no, otros piensan que es inocente, pero lo que está claro es que la fiscalía le ha acusado de esto y la defensa se va a intentar defenderlo. Y aquí en el plató ahora vamos a escuchar una serie de cuestiones. Ante el juez y sobre todo de esa imagen que podamos conseguir del hombre saliendo de la prisión. Oye, Esteri, ¿no sería normal, no lo sé, claro, estamos en Tailandia, ¿no? Que fuera acompañado de un abogado si le van a comunicar estos cargos. Realmente lo que va a hacer es ver si admite o si no admite estos hechos, que interpretamos también que Rodolfo Estado con esa asesora legal encargándose un poco de todo esto hoy. Sí que es verdad que de cara a que le tomen una futura declaración a Ana Rosa, eso para entonces sí que va a tener que tener representación legal en este país, sí o sí. Cuando me hablas de una asesora legal, ¿me hablas de una asesora legal en España? No. No, tailandés, Ana Rosa. Pero este dato, como habéis visto, que estaba diciendo todo el mundo, ¿no? La prensa, etcétera, que tenía que ir con abogado en el día de hoy, bueno, en el día de mañana, perdón, para ratificar, para simplemente decir al juez si admite los hechos o si no admite los hechos, que ya estáis escuchando que no, para esa ocasión no tiene que ir con abogado. Pero para la siguiente comparecencia sí. Una asesora legal que ha estado aquí con Rodolfo, que ha estado aquí para hablar con él, que ha estado aquí como para orientarle un poco en ese camino, porque lo de mañana digamos que es también un poco un trámite, porque no cambia nada. Disculpame, una asesora legal tailandesa. Una asesora legal tailandesa. Eso es. O sea, hay que conocer por lo menos. Eso es, para orientarle en encontrar a ese abogado. El proceso. Bueno, Ester, muchísimas gracias. La ultimísima hora nos la acaba de dar nuestra compañera Ester Sánchez. La Fiscalía entiende que es asesinato con premeditación y ocultación del cadáver. Eso es, la Fiscalía digamos que apuntala a la tesis de la policía tailandesa. Y lo que dice Daniel Sancho, que en esa comparecencia va a decir que... Va a decir que no. Eso lo hemos sabido hace un ratito. Él va a decir que no admite esos cargos. Yo no sé si eso va en su beneficio o en su perjuicio en el caso de la ley tailandesa. Ahora lo vamos a escuchar, pero acordaros de las palabras de Big Joe. Oye, si tú admites los hechos, se va a cadena perpetua directamente y ya está. Y cuando pase un tiempo a tu país. Si tú dices que no y pierdes el juicio, pena de muerte. Y luego ya tienes que hacer los trámites de lo del rey, de lo de tal y o de cual. Las pruebas son tan evidentes como para llevar a una condena sería mucho más conveniente que admitiera los cargos porque eso podría reducir la pena y evitar al menos la imposición de la pena capital. Bueno, de hecho, él confesó ante la policía. Lo que pasa es que si esa confesión ahora no se traduce en una admisión de los cargos por los que se le acusa, esa confesión probablemente no tenga efectos a la hora de reducir esa pena. Efectivamente. Claro, es que todo en Tailandia es tan especial. Porque aquí en España es impensable que una persona esté en presencia judicial o en presencia de la fiscalía para decidir algo tan trascendente como reconocer o no reconocer los hechos de los que le acusan y no tener la presencia de un letrado. Eso es absolutamente imposible. Sería nula esa diligencia y se tendría que volver a repetir. Y en Tailandia... Pero volvemos a lo mismo y es que lo hemos repetido. Yo creo que 370 veces que el crimen se ha cometido en Tailandia. Los que deciden este asunto juegan con sus reglas porque es su país. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Luego ya veremos si existe el derecho internacional que puedan aplicar porque, oye, esto no lo ha habido en Tailandia. El derecho internacional dice que para arriba, que para abajo. Pero de momento lo que tenemos aquí es las reglas tailandesas. Tailandia, a lo mejor, le pone un abogado de oficio. Lo lógico es que si no tiene representación para un hecho tan grave, se le disinuye o no. O sea, que es un momento muy importante, que es mi pregunta. Sí, 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 sin duda. O sea, no es que vaya Daniel Sancho allí y le vayan a leer sus cargos, sino que él tiene que declararse culpable o no. Y aunque decía la compañera que es un trámite, es un trámite que tiene muchísima trascendencia en el proceso posterior. Claro, y eso se... En esta mesa hemos dicho que hasta que él no aceptara eso, por muchas reconstrucciones que hubieran hecho, no valía para nada. Es decir, él puede negarse, como probablemente mañana haga, a asumir estos hechos. Puede negarse, porque está en su derecho a negarse. No, no, todo lo que usted dijo en la reconstrucción de los hechos, pues no. Va a ser que no, me vi forzado por la policía, por ejemplo. Pero eso será... Pero eso sería... Perdonadme, pero yo estoy muy perpleja con cómo se está llevando este asunto tan gravísimo. Eso sería, en el caso de que haya un equipo, ya no digo un abogado, un equipo muy solvente de abogados que le aconsejaran respecto a eso. Es decir, pues mire, lo niego todo porque mi defensa va a ir por este lado. O asumo porque veo que lo tengo muy complicado y voy a buscar algún neximente. Su defensa, a ver, él lo va a negar porque se la ha dicho su padre. Su padre, a través de García... Bueno, García Montes, a través de su padre, le ha dicho, declarate inocente porque tenemos esta estrategia legal que pensamos que puede llegar a buen puerto. ¿Por qué? Yo pienso, esto es opinión, ¿no? Déjamela en los comentarios, pero yo creo que ellos piensan, oye, si es condenado, le van a condenar a pena de muerte, la cual después todo indica que va a ser conmutada por cadena perpetua y luego los procedimientos que hablamos siempre de a los 8 años tal. Eso si se declara inocente y luego resulta culpable, ¿verdad? Pero si él acepta, va directamente a cadena perpetua y de cadena perpetua a pasar los años a España. Entonces yo creo que se la van a jugar un poco, a quitarlo de la premeditación para que se quede en una condena de 15 o 20 años y luego intentar que se agilicen los trámites para venir a España. Yo creo que van por ahí los tiros. La única posibilidad que a mí se me ocurre es que la defensa española plantea algún tipo de nulidad en el procedimiento, que el procedimiento se ha llevado de forma inadecuada, eso supone que las pruebas serían nulas y entonces no conviene que él admita los hechos porque entonces... Pero incluso eso que puede entenderlo la defensa española y además entiendo que es una de las salidas que tiene, que es negar la mayor. O sea, esto no se han cumplido todas las cosas que tenía que hacerse, la declaración que hizo fue forzada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero supongo que eso tendría que ser asesorado por un abogado tailandés que conoce las leyes en Tailandia y los procedimientos en Tailandia. El asesoramiento puede venir también del equipo español, pero es necesario que en el procedimiento intervenga un abogado colegio. Esto lo hemos repetido hasta la saciedad. Al final, la estrategia lo está llevando el gabinete español de García Montes. Ellos creen que tienen una estrategia que con sus conocimientos... Yo creo que habrán adquirido conocimiento de la legislación tailandesa y ellos creen que pueden quitar la premeditación y que pueden hacer un juicio más o menos favorable para Daniel Sancho. Pero lo de siempre. Al final, el abogado que representa a Daniel Sancho tiene que ser tailandés. Y mi teoría, lo que yo os he lanzado, lo que yo pienso, que van a obtener un abogado títere, porque acordaros que el anterior abogado, Kuna Nan, dijo, yo aquí no juego. Yo aquí no juego porque está en juego mi prestigio y soy un abogado bastante prestigioso de este país, así que hasta luego. ¿Por qué? Porque esta gente quiere un abogado títere. Que están en su derecho, ojo. Que ellos están en su derecho de decir, quiero mi estrategia, que la implemente un abogado que haga lo que yo diga con mi estrategia. Y como yo no puedo ir, pues contrato a uno que lo haga en Tailandia. Están en su derecho, pero yo creo que van por ahí un poquito los tiros. Voy a dejar aquí el vídeo. Os leo en comentarios. Os mando un abrazo muy fuerte. Un saludito.